...donde siempre lo encuentras todo, van reservas el banco de todos los dominicanos. Emmitt Williams fue quien tomó ese carril del centro y consiguió el canasto. Ahí está, Elvis Solano, bueno. Jerry Matos se animó de extra larga distancia. Le cayó las manos a Solano que lo adelantó. Y aquí viene, bien suave, consigue... Aquí a Oliver en su defensa anticipó bastante bien cómo iba a atacar el aro. El jugador contrario. Solano, siendo responsable para Reales. Bueno el tiro de Gelby Solano. Cemento Pan, encuentras todo, Win Telecom, conecta tu vida. Bueno, empataron aquí un rally favorable para el equipo de los metros. Otra actitud ahora para el equipo de metros, moviendo mejor. Llegó hasta abajo ante Solano. Y es Antonio Peña que se queda con esa pelota. Volvió a Solano, Solano, bien alto. Sí, señor. Cemento Pan, para experto. Para Reales, Martínez. Tomó el carril, la subió ahora. De larga distancia. Solano se conectó para un... Ahora viene de vuelta con la defensa hombre a hombre. Emmitt Williams entró por De La Rosa. Ahí está, le dio el paso a Solano. Eso es capital y pagó por eso. El triple. Gran arena del Ciudad Doctor Oscar Guayra. Tiempo pedido con 3.35 por jugar en la primera mitad. Guau, qué canastazo. Con el tiempo encima ahí. Solano para Thomas. Desde la copa. Solano. El paso hacia su izquierda. Solano, otra vez. Qué jugador. Del futuro. Bueno, Juan, ojalá que Duval aquí lo que se espera de él lo pueda aportar en este momento tan crucial. Otra vez, qué cuchillo este Solano. Qué triplaurante a casa. Alimenta tu alma. De 6. Solano con contacto. Le van a dar continuación, pero no entró. Así que es falta común que le va a dar dos tiros libres a Solano. Va a dar una posición capital aquí. Solano tomó la línea de fondo, se cayó y le están marcando que Brian Méndez le dio importantísima después de esa reacción de Reales rápida. Le quitaron la pelota. Va Reales, Solano. ¡Solano! ¡Oh, wow! ¡Sí, señor! Semento, Panam, para expertos en obras maestras.